Miembros de la Policía Nacional apresaron a Emanuel Ten, acusado de intentar matar a su madre con un arma blanca. El detenido alega es inocente del hecho que se le imputa. No, mi mamá no. Mi tía me sacó de allá de la casa. Yo nací allá en la Bienvenido Fuente Duarte. ¿Y entonces? No, y me paro a Riel y le abribe hasta que yo consiga una cara. No, el cuchillo yo lo caigaba antes de. La situación es porque mi abuela se fue para Estados Unidos y después que mi mamá se mudó de allá me sacaron de la Bienvenido. La cédula dice que yo vivo en la casa 95. ¿Entiendes? ¿Por qué me sacaron de allá? No, mi amor. Yo discutí simplemente. Yo tengo años viviendo ahí. ¿Entiendes? No, no, no. Gracias a ser una niña de 10 años y nunca le he puesto la mano a una fémina. Emanuel Ten. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Suscríbete al canal!